Reaparece el líder de Daesh en una grabación. Se trata de la primera vez que Abu Bakr al-Baghdadi da supuestamente señales de vida desde que Rusia anunciase en junio de este año que el autoproclamado califa podría haber muerto durante un ataque en Raqqa. En el mensaje de voz de 47 minutos, difundido a través de Internet, pide a los yihadistas que resistan. Ya en agosto, el general estadounidense Stephen Towson, líder de la coalición internacional contra Daesh, aseguró que lo más probable es que Abu Bakr al-Baghdadi siguiese vivo y escondido en el Valle del Eufrates. En cualquier caso, en la nueva grabación, al-Baghdadi se refiere a la reciente crisis de la UE y Corea del Norte y a las derrotas militares que han sufrido los yihadistas tanto en Siria como en Irak, incluida la pérdida de su feudo iraquí, Mosul, el año pasado. El líder, cuyo último mensaje hasta ahora databa de noviembre de 2016, aborda también las tensiones en torno al referéndum de autodeterminación de los kurdos iraquíes. Afirma que toda crisis o sufrimiento es un regalo de Dios y que los soldados del califato recuperarán el terreno perdido.